Bueno, buenas noches, querido público de Ben and Madden, mis hermanos, vamos a hacer ahora un poquito de algo internacional, lo que estamos he seguido, se ha puesto a hablar así en americano, yo me quedé dando clases particulares, y yo, open the door, y yo, y también después aprendí la de, la de, ará agradecerles a tus amigos, never you are, educadores a su corazón. Queríamos hacer, vamos a ir para el Río de la Plata, vamos a hacer una canción en argentino. No quería pasar por alto, que no sé si os diste cuenta, pero tenemos un rey nuevo. De si me enterasteis, que hubo una historia, un cambio. El caso es que hubo una coronación y, coño, fue muy bonito. Íbamos a hacer un tema que nosotros queríamos hacer, casi nos contratan, estuvimos a puntito. Pero no llegaron porque se les iba a tras manos. Era una coronación, tú sabes que una coronación es un dinero. Te pones a hecha cuenta y es un dinero. Entonces Leticia nos dijo, no, pues queremos que sea una cosa más íntima, más para la familia. Pues a lo mejor tú llevas una ensaladilla, tú llevas una... La esperatil de Austria, unas papitas niñadas. ¿Entendéis? Lo normaba ya. Total, vamos a hacer un tanguito que queríamos cantar allí. No fue posible. Ne va posible. Hacedme un poquito de la menor, por favor. Vámonos al Río de la Plata a hacer un poquito de tango. ¿Les gusta el tango argentino? Una cosa loca, una cosa loca. Recién antes de venir, capaz que me escuché la discografía de Gardel, ¿verdad? Todo el mundo la escuchó en el Spotify. Hacemos un poquito de tango, loco. Y este tango se llama... Hijos de... España. La concha. Hijos de España. España era un país rico, porque rica era su tierra. España era un país puro, porque puro es su candor. De jornaleros a ciegos y estos magos en posguerra. Corazones con bojina, alma sin ilustración. Y los hijos de los hijos, de los hijos no han cambiado. Son los que ahora nos diluyen, capital y posición. Por eso hemos confundido la riqueza y el derroche. Independencia con coche, sencillo y con ocasión. La vela con la barquilla y el viento con la veleta. La clase con la chaqueta y el amor con amarrar. La tele con un amigo, discrepar con no mirar. Ser feliz o estar alegre con tener para comprar. Tener, tener, tener. Tener es el principio del final del ser. Tener, 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 tener es el suplicio del final del ser. Tener, tener, y decir, ay, si tuvieras. Ay, tener, tener, tener. Es más de lo que quisieras. María, loca. Que sí le salva a tu gente, te están esperando. España, camisa blanca, como dice la canción. Hortera, semana santa, es de tilicio botellón. Vanidad, misada de gallo, el sol levanta la sesión. Luego el juez libera el payo, pero duerme corazón. España, fiesta de presos. España, fiesta de presos. De niños sin ilusiones. Es bañita clase media, y vivo en tres comillas. Y me aseguro mi bocio, y me aseguro mi bocio, y mojo del que está al lado. La de la gente en los bares, ya sabes lo que te digo. Manolo busca el albite, y la lola el pajarillo. España, planes de moda, croquetita te percure. Sueño consulo de plama, si la moda lo requiere. Cocinitas y estratones, y que suenen las campanas. Alegría en los contadores. Ya se paga la mañana, a jugar a las casitas. Mire usted que buena idea, mi cerebro con prestitos. Hoy descansa en el Ikea. ¿Y qué deliqueíta es ella? Y... Tener, 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 tener... ¿Cómo dice? Tener es el principio del final del ser. Tener, tener, tener... Tener es el suplicio del final del ser. Tener, uuuh... Y decir ahí sin tu cara. Tener, 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 tener... Va por vos, reina. Es más de lo... Es más de lo... Es más de lo... Es más de lo que quisier... Es más de lo que quisieras... ¡Eeeeh! No se le puede sacar. No se le puede sacar. No se le puede hacer. ¡No se le puede hacer! Gracias.